Petróleos Mexicanos informó este 4 de mayo que han registrado 2.870 casos sospechosos, se han realizado 1.084 pruebas de diagnóstico, con las cuales se han logrado descartar 620 y confirmar 464, 143 han sido dado de alta, 163 continúan en aislamiento domiciliario, 72 en hospitalización en un pabellón aislado, 31 se encuentran en terapia intensiva y hasta ahora, 8 pacientes que ingresaron en terapia intensiva se han egresado a su domicilio. Lamentablemente, hasta la fecha se han registrado 55 defunciones, de las cuales 22 ocurrieron en jubilados, 18 en familiares, 14 trabajadores y un externo. En promedio de edad de fallecidos de 66 años, 35 hombres y 20 mujeres. Las comorbilidades más frecuentes son hipertensión arterial, sistemática, diabetes mellitus, obesidad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se comunica que Petróleos Mexicanos continúa implementando un modelo de prevención integral para minimizar el contagio de COVID-19. Entre nuestros trabajadores, jubilados y sus familiares, se siguen intensificando medidas de sana distancia, el trabajo en casa para actividades administrativas y personal vulnerable. Filtros sanitarios, limpieza y sanitización en centros de trabajo y distanciamiento de personal operativo. En la campaña Pemex Más Cerca de Ti, acercamos los servicios de salud a los jubilados y familiares para asesorar y dar seguimiento a nuestros pacientes sin que tengan que salir de casa. Hasta el día de hoy, se han atendido por videoconferencia a 1,990 derechohabientes, entre los que se han identificado 628 con síntomas respiratorios, 195 asesorías por surtimiento de receta, 251 atenciones de salud mental y 916 padecimientos diversos. Cabe mencionar que el uso de oxímetros de pulso para identificar oportunamente hipótesia silenciosa, permite tener una atención más oportuna de prevención de complicaciones. Agradecemos a los 92 médicos y enfermeras que atienden por videoconferencia a nuestros derechohabientes. A todos los miembros de la familia petrolera, se les reconoce su ejemplar comportamiento y compromiso al quedarse en casa, promover la sana distancia y ayudar a romper la cadena de transmisión.